La palabra a la diputada Maida Cresto como discurso de cierre de la ley de turismo. Bueno, buenas noches señor presidente. La verdad que mi solidaridad para con usted y para cada uno de los diputados y las diputadas que han sido víctimas de violencia durante todo este día de hoy y en el transcurso de esta noche, ya sea a través de los discursos que hemos escuchado como por algunos mensajes que han estado circulando como bien decía recién la diputada Cecilia Moró. Lamentablemente vinimos a tratar dos proyectos importantes y como lo dijeron mis compañeros anteriormente hemos estado perdiendo el tiempo durante horas con un debate, un largo debate y estéril debate que no condujo absolutamente a nada, pero bueno, finalmente estamos acá para tratar este proyecto tan esperado, tan necesario para el sector del turismo. Estamos en emergencia y vamos a dar por supuesto una respuesta en el marco de esa situación de emergencia. Hay una decisión política del gobierno desde el primer día de tomar medidas de salvataje del sector. Por supuesto, primero vinieron medidas más genéricas a todos los sectores en general, como el IFE, el ATP, créditos, etc. Ahora estamos tomando una medida especial de sostenimiento, de reactivación del sector del turismo y estamos tratando este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que fue aprobado por unanimidad. Estamos ante un proyecto que creo yo que también lo han dicho los diputados anteriormente y creo que es lo que hay que destacar, que es un proyecto de ley posible, con medidas que realmente son de efectivo cumplimiento, consensuadas. Hay un Estado que está realmente presente y aquí se está haciendo una gran inversión con una mirada integral, federal, hay un real incentivo al consumo y con un costo fiscal importante. Yo creo que este es un proyecto responsable, son medidas de reactivación y sostenimiento con recursos posibles. Por eso valoro este proyecto que tiene realmente un equilibrio real entre lo que es la necesidad del sector y la posibilidad del Estado de financiar. Por supuesto que a todos nos hubiera gustado que al otro día de planteada la pandemia hubiera habido una ley de salvataje para el sector y para todos los otros sectores que se han visto sorprendidos con toda esta situación y que ha afectado efectivamente a muchos sectores. Pero bueno, aquí lo que tenemos son medidas que atenúan los efectos negativos de la pandemia, medidas que se pueden concretar, que comprometen realmente lo posible y que distribuyen el peso del esfuerzo. Eso creo que es muy importante también porque esta situación extraordinaria, como decía recién, afecta a todos los sectores en mayor o menor medida. De lo que no quedan dudas, señor Presidente, es que desde el primer día tenemos un Estado que nos cuida, un Estado presente y también que hemos aprendido que nadie se salva solo de estas situaciones. Este proyecto es muy importante porque viene a sostener a un sector que da empleo a más de un millón de trabajadores en todo el territorio argentino, un sector que representa el 10% del PBI nacional. Obviamente que todos estamos de acuerdo que el turismo es una de las actividades más importantes en la economía argentina y por supuesto que cuanto más exitosas sean estas medidas de reactivación que plantea este proyecto, el Estado también, por supuesto, más va a recaudar. Es un sector fundamental en mi provincia de Entre Ríos. El impacto social y económico es muy fuerte, donde tenemos ciudades como Federación, como Colón, que son 100% turísticas y que tienen su base de desarrollo en el turismo. Yo creo que esta situación se repite en muchas localidades argentinas, lo hemos escuchado de muchos diputados preopinantes. Por eso yo celebro que en el artículo 14 de este proyecto se contemplen líneas de crédito para municipios, para comunas de zonas que tienen actividad principal al turismo. Yo creo que este proyecto viene a auxiliar a un sector que está parado desde el primer día, que se va a reactivar, como dijeron muchos al final, pero también es cierto que una vez que se reactive su funcionamiento va a digitalizar inmediatamente las economías regionales. Por eso es tan importante apoyarlo con medidas especiales como aquí se están planteando. Y es un proyecto que, por un lado, busca sostener el sector. Ya mis compañeros diputados han enumerado en reiteradas oportunidades todas las medidas de sostenimiento que plantea el proyecto y así también medidas de reactivación. En el caso del programa Bono Fiscal Familiar, vacacional, también contempla, como dijeron recién, el turismo estudiantil, el turismo de adultos. Pero creo que lo más importante que hay que destacar aquí es que se protege también a los consumidores estableciendo que tanto en las reprogramaciones como en las cancelaciones de viaje se los considera a los consumidores y se fomentan más las reprogramaciones que las cancelaciones. Eso creo que también está muy bueno porque creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que fomentar el turismo interno y eso creo yo que está expresamente plasmado aquí en este proyecto. Hay una gran apuesta, una fuerte apuesta del Gobierno Nacional para reactivar esta industria saliendo del subsidio tradicional, reactivando la rueda, intentando generar trabajo. Es una gran propuesta para beneficiar el sector productivo del turismo, no solamente empresarios y trabajadores, sino, como dije recién, contemplando a los consumidores. Y para terminar, como decía recién, compromete lo posible. Yo creo que eso es importante, una propuesta concreta que efectivamente sea de aplicación efectiva, que sea de aplicación realmente efectiva. Medidas que atenúen los efectos negativos de esta pandemia y distribuyan el peso del esfuerzo porque esta situación ha afectado a todos. Yo quiero agradecerle al diputado Ramiro Fernández Patri por su desempeño en la Comisión de Turismo y que nos permitió escuchar a todos los actores de este sector, así como cada uno de nosotros lo hizo en sus provincias, reuniéndose con los protagonistas del sector del turismo. Realmente se ha hecho un gran trabajo de equipo que resalto y que, por supuesto, como dijo recién una diputada, faltan muchas cosas más, pero vamos a seguir trabajando en ese sentido para mejorar esto, por supuesto, y para ir incluyendo algunas otras medidas que sean necesarias. Así que, bueno, muchísimas gracias y por supuesto que vamos a acompañar este proyecto. Gracias, diputada Mayda Cresto. Gracias, diputada Mayda Cresto.